Se estrenan ante los ojos de su casa. Fuerte el ruido para MonoStraaaan. ¡Vamos bien! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos en 3, 2, 1! Suelto la base. Queda out. Todo es tan ansioso por conocer M.O.N.O. Me contrataron para que le tire unos flow. Y lo mandan al Mono porque así se empieza el show. Check it out como fluyo. No me conocían. Pensaba que era chamuyo. Soy un desconocido. Conocido en la Pampa y Cuyo. Hola, FMS. El gusto es suyo. ¡Cordo Pesa está en la sangre! ¡Oh, madafacan, conozcanme en el anda! Mono ese. Mono o polífero. ¿Querés conocerme mejor? ¡Nos vemos el miércoles! ¡Ya! ¡Flaza Cordo Pesa! ¡No es mi voz que empieza y termina sobre la mesa! ¡Oh, ahora estamos en FMS! ¡Hola, mamá! ¡No me lo creía hace un par de meses! ¡Vale! Madre mía, el recinto está petado, eh. Me he puesto a hablar de Verón. ¡Qué cosa loca ahí! ¡También estúpida! ¡Mira, mamá! ¡Se gusta ver la plaza de la música! ¡Así se empieza! ¡Ah, Mono Strong! ¡No, Mono son políferos! ¡Vale, vale, vale, vale! Bueno, el recinto está a reposar, ¿no? Lo siguiente, eh. Otro cordobés que es una joya prácticamente en todas las áreas de su freestyle. O sea, Mono, ¿cómo quieres que lo llamen? ¿Mona? ¿Vas a votar los minutos de presentación? Me cago en la puta. ¡Barto! Ya uno que vamos a pulsar. ¡Es duro el barto! ¡Tres, dos, uno! ¿Y Lisa? ¡Sí! ¡Sí! La cordobesa. ¡Sí! Explota todo. Yo soy el barto, no se olvidan ni de modo. Me voy a pegar, pero me voy a pegar solo. Como la guitarra de Hendrix con un solo. Veo el sol que me ilumina. Me mata las retinas y las pupilas. Le dije a mi viejo que estaba allá arriba. Que ahora me está viendo. Siento su energía. ¡Dale! ¡Ah! Es toda mi vida, pana. Es una semana, todos los días, rapeando en esa cama. Te dije que lo lograría, no lo cambio nada. ¡Una más! No se olviden de esta cara, de esta gorra, de este cuerpo, de este abecedario. No se olvida en Córdoba mi vecindario. Rap es rap. Warrior es warrior. ¡Tiempo! Rap es rap. Warrior es warrior. Mesa es mesa. Plato es plato. Mesa es mesa. Plato es plato. Warrior es warrior. Después la casa. Google en esa mierda. Traje rimas P. Mesianas. Plato es plato. Warrior es warrior. Golden State. Oro. Golden State. Warrior. Oro. ¡Bam! 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 Te mata la 36. Crack. Después la cazan. Después la cazan. Tóma, Chau, guá. Tomátela, Chau, guá. ¡Ey! 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 ¡Dámelo! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá! Que todo lo que te inspire te alimente. Cada uno de ustedes que está presente está escuchando lo que decimos. Lo viven, lo pueden reproducir de nuevo y verlo como si fuese un himno. Esto es muy lindo. El vaso imaginario es el que levantó en lo alto y por todo el hip hop brindo. Podés tomar en el vaso lo que quieras, pero hacelo con alguien con el que sientas de rolo. Acá vienen estos pibes que rompen las fronteras. Nunca les fue muy bien eso de los protocolos. Disfrutando de la música pura, saque su conjetura. Si hay que volar, ¿cuál será la altura? Pero hoy estamos con los pies en la tierra. Disfrutando de esta música que no nos aterra. Paz para los que no están. Más rap para los que escuchan. Atraigo como Moiman. ¿Dónde van? ¿Dónde están? No lo sé. Lo único que sé es que amo esto es R.A.P. ¡Una más! Y queda una si levantan la mano y saltan y al manquero con la tribuna. No tengo duda alguna. Y hoy lo vamos a hacer y vamos a romper todas las armaduras. ¿Está perdiendo a Racing? Se viene Minuto de Wolf diciendo Yo remonto porque Racing va perdiendo. Hermano, keep it in mind. Es un concierto de rap. Toda la gente levantando que le gusta mi trap. Es pa' la gente que dice que yo me iba a retirar. Pero si me voy del juego se no moriría el freestyle. Eyo papi, lo hago siempre fresco, inoportuno. Ya no aprendí a mi gente. Tengo la piel en el futuro. Pumplarao para los nuevos perrunos. Yo no soy un cordobés, pero escabio como uno. ¿Quién es los flows? Con el blindao. Con las retro cuatro manos. Con un flow tumbao. Me preguntan de dónde saco los biches. ¿Quién es lo que pasa? Lenda, lenda Bendiciones, bendiciones Desde el año 3000 para el mundo Se viene pitón Se viene pitón Nos recibió muy bien el Mar del Plata Es un rapero muy acotador Muy nasty Muy bardo Fuerte ese ruido para Catra O sea, Tata, MP de defenso Catra y Nice da playoff, creo, ¿no? ¿Qué significa esa de gigante? En España sería Eroski Son una banda Un montón Yo un tipo con un propósito Una razón Aunque la joda me gusta un montón Pero soy más de Fernebranca Que de Yandón Me gusta andar partiendo botella Viendo, playando, analizando estrellas Vivo al cielo Desde Marplau Con el barco en Salsi Batiendo salsa Tranca Arranco por todos lados Me encanta Compartir con esta gente Que no somos los mismos de siempre Pero el sentimiento Si es el mismo Y es evidente ¿Vos cómo andás? ¿La estás pasando bien? Sí, compartiendo con la familia también Yo te quiero mucho O con tu mujer ¿Qué pasó? Abrázalo fuerte Si es tu hermano menor La familia está acá presente De corazón Todos tenemos algo en mente Una razón A veces no me conectan ni dos neuronas Espero que no me mate la droga Como a Maradona Una más Que a veces razona Y a veces puedo hasta perder la razón Una más Ni siquiera siento que me haga falta Pero si piden saben que no me quedo sin nasta Nadie Absolutamente nadie Catra en sus historias ¿Qué onda? Bebelo, bebelas ¿Cómo andan? ¿Yo? Acá ando re picado Ya saben Traigan hielo ¿Qué onda? Bebelo, bebelas A uno de sus cordobeses favoritos ¿Qué onda bebé guapo? ¿Qué onda? Lindo, lindo Bebelo, bebelas Traigan hielo Picado Picado amigo Acá en Marpla Bebelo, bebelas Vas a votar ahorita Votame esta pelotudo Que son medio tarado Ah Son medio locos No o no No o no O no es verdad No o no es verdad ¡Ay, la sé picar! ¡Si yo sé que soy en Córdoba con mi ciudad! ¡Con KD, con Sikin! ¡Siempre pa' mostrar! ¡Me gusta la de los Bulls! ¡Me gustan los Spoolds de Cheto! ¡Sueno de una forma buena! ¡Completo! ¡Córdoba no es solo! ¡Ferned y Cuanteto! ¡Es rap! ¡Cultura! ¡Es respeto! ¡O no! ¡No nos caemos a pedazos! ¡Acá no está mal! ¡Está chomazo! ¡Fax! 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 ¡Es el Córdobazo! ¡Una más! ¡Es por mí! Ahí está cuando crezco, ¿qué voz tendrá? ¡Por el Sikin! ¡Si ya tiene voz de 60 años! ¡Si tengo que nombrarlo! ¡Excede de mí! ¡Esto también es para vos! ¡Te amo, Misteri! ¡Linda, linda, linda! Cuando crezca y tenga 60 años, ¿qué voz va a tener? ¡Si ya la tiene! ¿Ah? ¡Córdoba, respeto! ¡Pero te he insultado a los porteños! ¡Por tener teños! ¡Guau! ¡Maestro tecniquero! ¡No! ¡Hoy va a tener una batalla que me asusta! ¡Qué onda, bebelo, bebelas! ¿Traigan cielo? ¡No! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte ese ruido para Nacho! ¡Ello loco! ¡El de Morón, Bobo! ¡Cómo lo hace! ¡Gi, gi, gi! ¡Se lo damos en tres! ¡El Nacho ha tenido un sueño genuino! ¡Ah! ¡Cómo andan, guachos! ¡Lo saludo! ¡El Nachito! ¡Claro el número uno! ¡No tiene miedo de Nacho tan larga! ¡Qué boludo! ¡Si ya la conocen! ¡Si siempre rapeo desnudo! ¡Hay dudas que, guacho! ¡Esto es corta, pa! ¡Canta la gente como gana desde CBA! ¡Nacho viene en Level Up! ¡Qué mierda me detendrá! ¡Soy una de estas apuntando a la cara! ¡Like GTA! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Soy una de estas apuntando al día! ¡Es que soy bueno que enfermo en la melodía! ¡Que la... ¡En el lugar del perno! ¡Viene en el Nacho con un level like enfermo! ¡Yo! ¡No me equivoco! ¡Loco, si lasco loco! ¡Soy un bro por lo que provoco! ¡Like Alejandro Andrés loco! ¡Aunque lo ves poco! ¡No entendés, Coco! ¡Como coloquei los Tesco! ¡Loco, loco! ¡Contame vos cómo estás! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No me paro de divertir! ¡Saludo del armario! ¡No! ¡Ooooh! ¡El Nacho vino hoy en Prime, eh! ¡El Nacho vino hoy en Prime, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No sabía yo que había salido del armario, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡El Nacho está larga saliendo del armario! ¡Banco, amigo! ¡Banco, banco, 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 banco! ¡Opa! ¡Opa! ¡Si Racing va perdiendo! ¡Yo salgo al campo! ¡Sudo la remera! ¡Porque puedo! ¡Yo salgo al campo! ¡Porque Racing lo ando escuchando! ¡Soy doble argentino! ¡Me dejo el pecho y no es frío! ¡No me recibo! ¡Cómo estás! ¡Ustedes no me reciben! ¡Yo los recibo! ¡Creo que decirlo es decisivo! ¡El hombre de los cuatro auriculares! ¡Una FMS! ¡En el otro el partido! ¡Pero lo entiendo! ¡Está pasando ahora! ¡Se lo dedico a mi viejo y también a su señora! ¡Estoy en Córdoba! ¡En mi casa ahora! ¡Y soy cordobés! ¡No puede ser! ¡No me gusta el vino y la joda! ¡Te lo juro! ¡No puede ser! ¡No entro de relleno! ¡Vamos a darle lo! ¡Gente la quiere! ¡Lo pide! ¡Bueno! ¡Para que entiendan tiro pasos! ¡Como el cueno! ¡Soy Damián! ¡No soy Rodrigo! ¡Pero bueno! ¡Está bien! ¡Puede pasar! ¡Es así! ¡Levanten la mano! ¡Quién estaba esperando este MC! ¡Esta noche! ¡Me tenemos! ¡Fiesta cuartetera! ¡Porque el más grande de Córdoba volvió a primera! ¡Papá! ¡Obvio que sí! ¡Papá! 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 En Córdoba En la tarima ¡Te tocó el golf! ¡Y te va a hacer pichila! ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Otra más en serio! ¡Ultima! Para que entiendan que lo hacen con criterio Los cordobeses aprenden el día de hoy Que en FMS los cordobeses son Larricks, Mecha y Wolf ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se pican, tío! ¡La se picar! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo! ¡FMS Argentina en Córdoba es ser... ¡Bébelos! ¡Bébelas! ¡No hay hielo! De alguien que le aporta coherencia a la liga Profundidad Elevación Rimas ¡Aguante Racing, la puta madre! ¡Asesino en el freestyle! ¡Pero también asesino en las escritas! ¿Cómo? ¿Entonces es asesino? ¡El actual campeón de la liga! ¿Entonces es asesino? ¡Fuerte ese ruido para... ¡Es tuuuu! ¡Yao, yao, yao! Pues no veo al asesino ni lo que pasa ¡Dale, bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí, yo! Primero que nada el volumen más fuerte Aunque no me basta pa' escuchar a la gente Me gusta saber que si vengo a Córdoba se siente La energía del campeón presente Y es que estamos acá pa' demostrar que rapeamos todavía Porque esa es nuestra vía Porque el rap es nuestro guía ¿Quién diría que yo estaría otra vez en Córdoba? Y la gente siempre con la mano arriba ¡Manos arriba! Me pone de buena emoción Al punto de que me alegra tanto el corazón Me da esa energía pa' devolverla al interior Todo lo que en un momento él nos brindó a su favor Por eso representamos Por eso estamos con la gente de Córdoba Y amamos venir acá Porque acá empezó todo para mí Acá por primera vez pude elevar mi guía Acá por primera vez paré una batalla Tuvo la batalla con el neto, ¿no? Acá por primera vez demostré tener agallas Acá por primera vez y acá por última vez Demostraré que por siempre me dejo medallas Y el que diga lo contrario miente Porque saben que le duele Necesitaban rap por gente Pusieron un aviso en el diario Entonces saben quién viene Muchas gracias, Córdoba, un honor Oye, un poco difuso, ¿no? Estuar Como que quería decir cosas y no terminó diciendo nada, ¿no? Cuando tratas de darle una explicación a tu mamá De por qué te han dejado nueve en el instituto, ¿sabes? Y no se ha probado ninguna No, viste Yo traté de darla toda en el campo Pero a veces las adversidades están presentes Están patentes Y todo se puede voltear Se puede dar vuelta la tortilla en cualquier momento Tanto para bien como para mal Y nosotros tratamos de hacerlo Lo mejor posible Y que hoy Tuvimos una táctica Que no terminó saliendo Se lo damos en tres Hermano, pero ¿a qué le pasa, no? En la primera ya llorando ¿En serio? No, porque la gente que confió en mí Bueno De la primera barra No está tan mal Pero fue más divertido El miércoles la Only Bar La verdad que la pasé genial La plaza de Córdoba no para de llegar Córdoba para mí representa una cultura Only Bar con rhyme Y también siempre viene sin escritura Y es por eso que yo digo La razón por el ficta en el cual cada día vivo Yo no soy del ferné Tampoco soy del vino Pero ponerme un cuarteto Que hasta yo te lo vacilo Y quiero bailo con estilo Bien Este rapper es muy buen No sé Yo nunca soy un pupilo Men Otra es que casaca Pero me puse la 10 Oh yeah Siempre se va a ocurrir otra Y posta Que yo lo digo Gracias por el cariño recibido Y espero un fuerte aplauso Porque ahora viene El campeón argentino Hermano El Zayna como ha entrado así En un minuto de presentación Tú ponte que en la primera En la primera barra Va y suelta la de No porque caí y me levanté Gracias a la gente que confió en mí Y es en plan Pero te vas a tirar un minuto de presentación Desde la primera barra En plan Modo Sart ¿Qué? O sea que me he quedado diciendo Pero ¿qué? ¿Qué? Y además de local Viniendo del campeonato Haciendo una buena Liga basuca Contra Marquito Nada se va a caer en el estadio Ah, ah ¡Ah! Ah, al sonó Se cae el estadio ¿En cuántos dólares? ¿Este recibimiento? Dos Uno Es un placer cordobeses Volver a verlos de nuevo Los conocí el día Que quise empezar el juego Me presento como debo Gracias a ustedes pues Me salvaron la vida Así que se las debo Esto es freestyle Maturín es buen artista Saben que me echa Siempre chajo la chispa Córdoba está contenta Porque ya llegó el campeón Yo esperando la llamada De la estatua Al buen pastor Me la merezco Y en Dios Ese es mi plan Maturín del Alibar Representando el underground Lórdoba ya tiene Su campeón nacional Y hoy se festeja En Margarita En el baile De Damián Llega Es así que son mi letra Por favor Puedo decir Que tengo el honor Que soy el primer campeón Que nació en el interior Porque la gané de corazón Eso es el interior ¡Qué barrón! ¡Qué barrón! Donde el hip hop Representaba la esencia Pero no me da miedo A la audiencia Mucho más miedo Me daban las clases En la intendencia Cuando empecé En sin escritura Gracias a la vida Y mucho amor A la cultura Así que Lo tengo claro Y mi libre palabra En México Va a ser culiao Oye Bro Pues para ser el campeón Y ser de Córdoba Le han dado Un recibimiento Un poco frío ¿No? Ahora es otra cosa Pero Me he quedado Cuando ha salido Digo hermano Se tiene que caer En el estadio Como le creíten Más a Papo Bro No sé A Paco String Les ha dado Completamente lo mismo Cada vez hay un plan Como bueno A ver si tengo que ir Yo ahí al gordo Y empezar Traje rimas Pemesianas Bam 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 Campeón Mecha Soy Bipop Porque Corta Gurlen Esa mierda Yo también Quiero un fuerte ruido Para La R LARRIX Bueno Salimos No hay microambiente O el recibimiento A los portugueses Está siendo como bueno Por este sueño Por este sueño Por esta epopeya Por esto que destella LARRIX Contra Mecha Qué cosa bella Lo que fue un entretiempo Ahora es tiempo entre estrellas Toda la vida Toda la vida Le escape a la mentira Para el pibe del stream Que siempre nos mira Le digo que con esfuerzo Las cosas se conseguían Sacrificio Disciplina Todo el corazón En cada rima Un saludo Para mis pibes Del taborín Se ve que soy El orgullo Del profe Rins A ellos le saben Al shitpost Esto me está saliendo Y a mi familia Que se dedica A curar personas Yo juro con el arte Que es lo que más me emociona Todo el día Mi padre es el hardcore Y mi madre la poesía Para Fernando Para Lucía Para Nacho Y para Sofía Gracias a ustedes Amo la poesía Y sé que vinieron hoy Gracias a ustedes Soy la persona que soy A mi familia La amo La amo Por ella me corto Las piernas Y también las dos manos No, no, no Larri es muñeco No Ya saben como rimos Beso para todos los raperos Beso al suelo Para Iván Rivero Bien Gol Fuerte ese ruido Bien Player Larri 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 Mis fichas para Larri hoy Para Larri También para Mecha Bueno Pues entonces empate Voy a presentar A un picante de picantes Alguien muy hip hop Uno que Si tiene que bajar Entre el público Baja Y la respuesta agita Disculpen Vienen el rap en persona Levántense El chat Las escritas La explota Rimas femecianas Hasta en la plaza ¿Qué les voy a decir? Él es el rey de las plazas Fuerte ese ruido para Clá El rap en persona El rap en persona Sexto Sexto Tres Dos Uno Todo pasa lento Cambia el público Es mismo el conocimiento Todo pasa lento Aquí y ahora La droga se genera en el momento Woura Wachu Woura Saben que el rapeo Guante de cámaras Y de moda Woura Wachu Woura El rap de las plazas Uno solo Y nadie se lo roba Woura ¿Por qué lleva a Woura Siempre generando melanina Pa' mi broda Siempre ranchando En la esquina Me incomoda Ver que no practican Verlos como roban Mi estilo propio No los fotocopio Sacame fotos Hasta por telescopio Mambo propio Estoy loco Más Que si hubiese fumado Tres kilos de copio Odios Opio Obvio Que no estoy incómodo Tengo cinco modos De no sentirme solo Escamas del dragón De Comodoro Yo las gano Y ellos hablando como loros Por mis logros Por como mañombro Esos hombros Son buenos No me asombro Por eso su zona No la nombro Me las voy a ganar Desde los escombros Sin ver Sin pensar En que le gustará a usted A mi me gusta solamente El R.A.P Voy a mil por hora Pero nunca de rapé Date un viaje de rapé Pepe 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 Trimba bestia Tenes bestia Pes mamá Al fin lo logré Muchas gracias, cuerdo Hermano El público me está decepcionando El público yo no sé, primo, pero Ya verás, como se caiga con Papo Y no con Mechi, esta gente Me da algo En lo más alto de la tabla Invicto ¿Cómo dicen? ¿Qué? ¿Se lo lleva este año o no se lo lleva este año? Que hagan el ruido ahora Cuando presente The one and only The final boss Papo A ver si van a estar en Córdoba de España Y no Córdoba de Argentina Puede ser, ¿no? No, si no gritarían Porque las andaluzes gritan El mejor flow De toda América Latina Es que los hace temblar gelatina El único rapper que es local en toda la Argentina ¿Cómo no me ponen contra la Rixnaysta? Así ponía cabezas en su pasta Me ponen subi y digo subasta Subo hasta la cima del mástil Voy hasta el asta Hasta terminar mi vida con capa Mi movilidad sinóbil y en la canasta Papo en sí All lirical basta Only fax Only fax Only fax Only gangsta Que bien que suena cuando rimo Ni te cuento cuando estoy mal y mi deprimo Les gusta cuando me duele el corazón Yo los entiendo Tienen razón Es lindo sentir el dolor ajeno Y eso vine Flows increíbles Récord Kines Papo en sí Alejandro y Andrés Michael Jordan Vine por mis 23 ¿Me entendés? Te pejo el área Caigan cuando quieren Papo en sí Los hace bailar Mona Jiménez Detona Estaciones cuando viene Cold Cars Deslena todos los trenes Discúlpame por el golpe Me hundí en lagos de sangre Y supe encontrar mi snorkel Es porque Soy un tope de gama Contra topes El top 3 del póker Que come estos Rocklets ¡Aumento! Lindo el cierre Lindo el cierre Lindo el cierre Pues El minuto Que más me gustó fue el de Nacho Nacho vino modo diablo ¡Suscríbete al canal!